¿Qué es el Centro de la Guardia Civil? 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Pues yo me atrevo a decir algo que en el ámbito del terrorismo no sé si tiene mucho valor, pero lo voy a decir. Como dicen los norteamericanos, en el ámbito del terrorismo no news is good news. Es decir, nosotros, desde el ámbito del Ministerio del Interior, que es donde yo trabajo, en el ámbito de la Fuerza de Seguridad del Estado, y tengo el placer de ver aquí a amigos y compañeros que trabajamos diariamente en este tema, procuramos precisamente que sea así, que no haya noticias de terrorismo. Y la mayoría de las veces casi lo conseguimos. Conseguimos que esa agresividad que presentan los grupos terroristas –y esta mañana vamos a hablar en el ámbito del terrorismo de matiz yihadista– no consigan sus propósitos y, por tanto, adelantarnos a esa posibilidad que siempre tienen los terroristas de causar daño y, por supuesto, de causar víctimas, que es lo que todo nos mueve en nuestro trabajo diario. En el ministerio, además, como me recordaba Carola en mis tiempos de… yo pasé siete años en La Haya. Es como la película esa de siete años en Tibet, ¿no se acuerdan? Pasando frío y un poquito de hambre, pues algo parecido. Pero fue tremendamente interesante porque yo creo que fue un momento, yo llegué en 2014, en que se necesitaba una dimensión europea de lucha contra el terrorismo, que no quiere decir que no existiera, pero había muchísima relación bilateral. Y el fenómeno que nos enfrentábamos en aquella época, cuando se empezaba el fenómeno de los llamados combatientes terroristas extranjeros, los terroristas que se unen a grupos en cualquier ámbito, y en este caso hablábamos de Siria, en Irak especialmente, demandaba, por una parte, una mayor actuación en el ámbito europeo, a la vez también desarrollar políticas en el ámbito de la seguridad, a nivel europeo, y también instrumentos de cooperación europea que los países, algunos de ellos España, ya estábamos desarrollando dentro de nuestras propias necesidades. Con lo cual, para mí, fue, por decirlo de alguna manera, casi la tormenta perfecta. Es decir, yo llegué en un momento en que había una gran demanda de acciones en el ámbito europeo y, desgraciadamente, yo llegué a finales mediados de 2014. En 2015 sufrimos Charlie Hebdo, y recordarán luego los ataques en Bataclan, en París y, posteriormente, en Bruselas, y la reacción que se generó en toda Europa cuando había necesidad de presentar una mayor densidad de actuaciones en el ámbito del terrorismo. En España, desgraciadamente, ya habíamos sufrido el 11 de marzo, tremendamente, y otros ataques o intentos de ataques parecidos, con lo cual estábamos desarrollando ya, por parte especialmente de las fuerzas de seguridad, de policía, de la Guardia Civil, de Mossos y de Escuadra, que luego tuvo que lidiar con los ataques de 2017, además de las fuerzas de seguridad, con nuestro servicio de inteligencia, un sistema que permitiera identificar esa amenaza y adelantarnos a esa amenaza en determinados términos. Le voy a contar una anécdota. Yo recuerdo, yo llegué en… creo que a Carolas no sé si se la he contado. Llegué en julio de 2014 a Europol. Mi jefe era un británico, Rob Wendry, tipo excepcional, tan excepcional que luego se fue a la empresa privada y trabaja en… creo que trabaja en Pricewaterhouse de socio, o sea, que al final hizo un muy buen trabajo. Pero era una persona con una visión muy clara de lo que tenemos que hacer en el ámbito europeo. Cuando pasó el Brexit se decepcionó y decidió irse a otro sitio. Y recuerdo que cuando yo llegué y me pasaron dos cosas. Cuando me fichó, yo había estado… trabajaba en Europol, pero tampoco veía muy clara la dimensión europea. La primera vez que tuve una reunión con él le dije, Rob, ¿por qué me has fichado a mí? Yo pasé un proceso de selección, éramos asentos de la Unión Europea, al final acabé, conseguí la plaza, pero la decisión era suya. Y luego me ratificaba el consejo. ¿Por qué me has fichado? Si yo estoy de Europol, la verdad es que no lo tengo muy claro. Y me dice, precisamente por eso. Porque yo creo que tú eres de las personas que hace creer a la gente en lo que tenemos que hacer y la experiencia que tenemos. Y me dio tres meses para hacer un plan de trabajo. Estábamos en julio y yo, antes de irme de Navidad, de vacaciones de Navidad, me pidió un plan de trabajo. Y yo le hice un plan de trabajo de diez puntos. Estas cosas que son contundentes, ¿no? Diez puntos. Reforzar el tema de la comunicación, actuación en el tema de la propaganda, el tema de financiación del terrorismo, la cooperación con las universidades, con los cintas. Es fundamental traerlos en la dimensión del ámbito del terrorismo. Fomentar la cooperación con toda la sociedad civil. Generar ese tipo de actuaciones, generar estrategias que tuvieran continuidad ante ese tipo de cosas. Y yo le presenté el plan a finales de 2014, cuando llegué, me miró y me dijo, buf, esto es muy interesante, mucha suerte. Bien, en enero de 2015 sufrimos Charlie Hebdo. Francia sufre el ataque por parte de Al-Qaeda y se produce esa reacción de necesidad durante la presidencia de la Unión Europea. Nos reúnen al poco tiempo en Bruselas, a los consejos de ministros, nos reúnen, invitan a mi jefe, me invitan a mí, y entonces la presidencia de turno dice, bueno, tenemos una situación tremenda de agresión en el ámbito del terrorismo, necesitamos un plan. Mi jefe, que era muy listo, dijo, yo tengo un plan de 10 puntos. Y ahí empezamos a trabajar en el tema de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es fundamental que tengamos un plan. Y por eso es tan importante, aunque parezca banal para, en algunos casos, tener una estrategia clara de lucha contra el terrorismo. Y además que esa estrategia sea pública, es decir, que incluya a todos. Ya han pasado los tiempos en que las cosas del terrorismo eran absolutamente secretas y que solamente unos cuantos nos dedicábamos a esto. Yo creo que la derrota del terrorismo tiene, por supuesto, un componente de inteligencia, un componente policial, que es el que hacemos todos los días. Y en la próxima evaluación de la amenaza, que será mañana, lo volveremos a hacer, con todos los actores relevantes que tenemos en España y también con lo que nos viene de fuera. Pero también tiene un gran componente de consenso político absoluto. No se puede buscar ningún tipo de ventaja en el ámbito de lucha contra el terrorismo en parte política. Y desde luego, desde luego, una concienciación y una actuación a nivel social. Y en eso yo creo que la punta de lanza, en eso la prioridad, siempre son las víctimas del terrorismo. Muy bien, hecho este preámbulo, yo lo que voy a hacer durante los próximos 30 minutos, espero, o menos, es darle una visión general de lo que hacemos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo en el CISCO. Sabes, en el CISCO tenemos varios cometidos. Les he puesto aquí lo principal que nos marca nuestro Real Decreto. Yo voy a centrarme en la primera, que es lo de actuar como un centro de inteligencia. Es decir, el CISCO somos una unidad de análisis prácticamente. Lo que hacemos es recibir información, recibir datos que vienen de nuestras fuerzas de seguridad, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de aduanas en el ámbito de lucha contra el crimen organizado, de la Policía Generalitat, de la Policía Autónoma Vasca, también de la Policía Foral, de todos aquellos también, del CNI, por supuesto, de inteligencia militar, de CIFAS, que son actores en el ámbito de lucha contra el terrorismo. Y nosotros los ponemos en común para, por una parte, identificar determinadas necesidades informativas, que pueden ser de interés sobre tendencias, sobre nuevo modus operandi, que vemos en terrorismo, y también para informar al ámbito político para la política de seguridad, para establecer estrategias, planes y también decisiones en el ámbito de la seguridad. Por eso actuamos como un centro de inteligencia. No tenemos agentes de campo, ni tenemos el Pegasus S que todo el mundo busca. Nosotros no tenemos nada de eso. Tenemos papeles, tenemos ordenadores. Tenemos, yo quiero decir, espero tener más inteligencia natural que artificial, aunque también estamos intentando tener métodos de inteligencia artificial que nos ayude, quizás, a la falta de inteligencia natural que vais a notar esta mañana en mí. En fin, vamos a ver las actividades. Sabéis que estamos en el ámbito de la evaluación de la amenaza. Por lo tanto, en España hay un plan donde se establece qué nivel tenemos de amenaza y en el nivel 4 actual se hace semanalmente. Llevamos mucho tiempo en el nivel 4. Y la verdad es que este nivel tiene dos componentes. Tiene un componente técnico, que es el que se analiza todos los miércoles a las 11 de la mañana. Mañana ocurrirá de nuevo, donde los especialistas hablan pormenorizadamente de todos los actos que ha habido de terrorismo, si lo ha habido en España, de detenciones, de actuaciones en nuestro entorno inmediato, yo también revisaré, del Sahel, del Magreb y todo eso. Y luego se establecen, se proyectan sobre acontecimientos que podemos tener en España o que nos afectan a España. Por ejemplo, mañana, precisamente, vamos a hacer una evaluación de lo que hay en España y también de las previsiones que tenemos para las Olimpiadas de París. Es decir, hacemos un seguimiento permanente, tanto de la parte técnica como de aquellos elementos o aquellos vectores que pueden incidir en determinadas situaciones. Y se hace una propuesta de evaluación general. En España, el sistema actual no permite demasiadas flexibilidades a la hora de establecer si un acontecimiento es muy puntual y ocurre en Barcelona y, en cambio, Canarias, lógicamente, se ve poco afectado. Por eso, los niveles que establece son niveles generales. Lo más importante de la evaluación de la amenaza es que se hace un seguimiento de todo ese tipo de información, donde, como hemos dicho, vemos a los combatientes terroristas extranjeros, lo que sabemos de ellos, dónde están, cuántos quedan, cuáles son los últimos movimientos, ha habido detenciones fuera de España o no. Lo que sabemos de las investigaciones en el ámbito de las células locales, que es lo que aporta las fuerzas de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Seguimos estrechamente todo lo que es propaganda terrorista, porque es una ventana abierta, que veo especialistas en este tema de hace mucho tiempo, de lo que el terrorismo quiere, de alguna manera, mostrarnos, aunque sabemos que hay más, pero mostrarnos de esa cara. También evaluamos los riesgos para el transporte aéreo, marítimo, terrestre y cualquier modus operandi que nos lleve a identificar ese tipo de amenazas. Me he pasado una. Y, en base a esa situación, hacemos la propuesta correspondiente, tanto a nivel general como también de medidas de reforzamiento. Y es la parte importante. Muchas veces, cuando decimos que llevamos mucho tiempo en el nivel 4, sí llevamos tiempo en el nivel 4, pero lo importante de ese nivel son las medidas que se adoptan en base a cada situación. Con motivo del ataque de Hamas a Israel, en octubre del año pasado, hubo una reunión extraordinaria donde se evaluó esa situación y, además, se propusieron determinadas medidas de refuerzo para que las fuerzas de seguridad, para que el ámbito de inteligencia, se identificara esos elementos que pueden ser más vulnerables, que pueden ser más susceptibles de sufrir un ataque y, por tanto, reforzarlos en determinados periodos y en determinadas situaciones. Actualmente, tenemos dos elementos, acabamos de terminar la Eurocopa, que ha tenido su plan de evaluación de amenaza y empezamos ya, ya hemos empezado hace tiempo, pero ahora con más asiduidad con el tema de las Olimpiadas en París y también con la Copa América en Barcelona. O sea, tenemos también ese intercambio de información que determinará determinadas refuerzos o actuaciones en el ámbito de inteligencia y seguridad dentro de ese nivel que hacemos. Esta es la foto fija que tenemos en España actualmente del año 2024, muy parecida a la que vimos en el año 2023. Como podéis ver, tenemos una sola actuación de terrorismo que todavía estamos evaluando. Fue un ataque que se produjo en Badalona contra un McDonald's donde no se produjeron víctimas, una persona de origen pakistaní, que por ahora está investigada por la Audiencia Nacional y, por tanto, lo ponemos en el ámbito de yihadismo. Pero, sobre todo, y estas fechas, estos datos son de mayo, o sea, todavía hemos incrementado más, vemos la actuación de la Fuerza de Seguridad del Estado. 27 operaciones hasta 25 de mayo con 46 detenidos en España. Es decir, sigue habiendo una intensa labor de identificación de la amenaza, inteligencia, que en muchos casos procede del Centro Nacional de Inteligencia y que se trasvasa a la policía, a Guardia Civil, a Mossos de Escuadra o a Archancha, en su caso, y que, de alguna manera, cuando se pone a disposición judicial, los jueces y fiscales establecen que hay suficientes indicios de criminalidad y, por tanto, requiere una acción en este caso. Ahí ven los datos que tenemos de este ámbito. Es decir, se mantiene una presión sobre la posibilidad de que la violencia extrema vaya generándose y, por tanto, hay una anticipación a ese tipo de actuaciones, siempre con todas las garantías legales. Porque, por eso digo, para eso hay jueces y fiscales que tutelan las investigaciones en el ámbito del terrorismo. También hemos visto que hay otro tipo de actuaciones fuera del ámbito de yihadismo y hemos visto también un incremento de actuaciones vinculadas al terrorismo en el ámbito de Internet, sobre todo en un tipo de denegación de servicios, es decir, de saturar determinados entes públicos para que haya una denegación de servicios. Ahí entramos en las definiciones de terrorismo con mayor dificultad. Tenemos un marco europeo bastante claro que además se ha ido reforzando en los últimos años sobre la lucha, lo que es definición de actividad terrorista, también el Código Penal español, pero es verdad que estamos entrando en conductas de extrema violencia, que en algunos casos nos falta identificar claramente la ideología que subyace sobre ellas. Los norteamericanos hablan actualmente de un bufé de motivaciones y a veces es complicado establecer en qué ámbito, si estamos en un ámbito de una violencia que puede ser racista extrema o efectivamente podemos entrar en el ámbito ya del terrorismo, como lo calificamos por parte de la Unión Europea o por parte del Código Penal español. En el ámbito de fuerzas de seguridad nosotros nos atenemos a lo que establece la Audiencia Nacional. Si la Audiencia Nacional tiene su competencia, hablamos de terrorismo, luego podrá determinar o no, y si no establece la competencia y la tiene por otros delitos, delitos de estragos o delitos de extorsión, o en el caso de cualquier tipo de otro delito que no sea terrorismo, entonces lo incluimos en otro tema. Pero, lógicamente, hacemos un seguimiento de todas esas situaciones que nos pueden, de alguna manera, llevar al ámbito de la violencia y, por tanto, tenemos que tener esa visión sobre ellas. De estas detenciones, de estas 46 detenciones hasta mayo, pues la mayoría, como pueden ver ahí, se han producido en dos ámbitos. Los delitos principales son el adoctrinamiento y el autoadoctrinamiento, la mayoría de las detenciones. ¿Qué significa eso? Actuación online, actuación en internet. Hay una gran actividad en el mundo virtual previa o simultánea al mundo real. Por eso, la mayoría de las actuaciones se están produciendo y vemos que el seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad y de inteligencia se produce en el ámbito de internet. También vemos que la mayoría de las detenciones se vienen repitiendo en las mismas regiones de España, Cataluña, es donde hay una mayor actividad en el ámbito de lucha contra el terrorismo y también vemos, como vemos en Andalucía, Ceuta y Melilla y Madrid, en segundo lugar. Lo que nos llama mucho la atención es que durante algunos años en que prácticamente todo lo detenido eran hombres, está creciendo, el año pasado y este, el número de mujeres que se detienen por su vinculación, por algún tipo de actividad vinculada al terrorismo y especialmente las de menores. No solamente pasa en España, está pasando en toda Europa y no solamente en el yihadismo, también en la extrema derecha, menores de 14, 15 años en el ámbito de internet cogen un papel muy activo a la hora de establecer objetivos y a la hora de dirigir acciones o por lo menos de incitar en determinadas situaciones. Por eso estamos trabajando mucho también con la empresa privada para identificar todo lo que está vinculado al tema de gaming. Estamos haciendo seguimiento con empresas, estamos haciendo seguimiento de internos para ver cómo los terroristas están utilizando este tipo tanto de comunicación como también como entrenamiento para el reclutamiento y captación de menores, que es algo que no habíamos visto hasta ahora con la dimensión que vemos especialmente en este ámbito. Nos preocupa mucho y por eso estamos tomando medidas en esa dirección. También les hablaba del tema de los terroristas extranjeros. Tenemos un punto único en España desde este ámbito. Actualmente tenemos 282 personas de alguna manera vinculadas a este fenómeno que tienen un seguimiento puntual por parte de la Fuerza de Seguridad, de Inteligencia y también judicialmente donde identificamos a todo ello y su posible situación de los cuales como ven 40 son mujeres de esos 282 que tenemos identificados. Miramos lógicamente lo que pasa en Europa y lo que pasa en Europa tiene también mucho que ver con lo que hemos llamado factores de incitación que luego veremos un poco más adelante. Es decir, actualmente lo que está monopolizando la violencia en el ámbito del yihadismo, lo que está provocando, lo que está incitando es el conflicto entre Hamas e Israel. Es lo que más se está explotando por propaganda de Daesh, en este caso, por la propaganda terrorista para provocar, para incitar acciones violentas en toda Europa. Los datos que tienen aquí se refieren, hemos hablado del ataque que se produjo en Badalona el 27 de marzo que teóricamente puede estar vinculado a esa incitación del conflicto de Israel-Jamás, pero tenemos en Francia dos acciones, una en Rouen, un hombre armado con un cuchillo que ocasionó un incendio en una sinagoga o un ciudadano marroquí el 26 de mayo que también atacó a varias personas cerca de un centro comercial. En Italia tenemos un detenido de origen palestino por lanzar dos cócteles molotov contra el consulado de Estados Unidos en Florencia y reivindicó su acción manifestando su apoyo a Hamas. En Alemania hemos tenido tres ataques en mayo y en junio de este año los tres, dos personas de origen afgano y también presuntamente vinculados con la incitación que se produce con motivo del conflicto entre Hamas e Israel. En Suencia se lanzó una granada de manos contra la embajada de Israel en Estocolmo y el 16 de mayo fue detenido un menor que se dirigía a la embajada de Israel también con un arma. En Rumanía se lanzaron cócteles molotov contra la embajada de Israel y en Suiza el 9 de febrero se produjo un ataque de un hombre de origen en iraní armado con un hacha y un cuchillo que tomó 15 rehenes que se encontraban en un tren que finalmente fue abatido por la fuerza de seguridad y el 2 de marzo del 24 en Zurich un joven de 15 años de nacionalidad suiza pero de origen tunecino y dio de gravedad con arma blanca a un judío ortodoxo en esa ciudad. El atacante fue detenido. En Reino Unido también hubo más detenciones, en Serbia se disparó con una ballesta y conocen todos el ataque que se produjo en Rusia el 22 de marzo donde cuatro sujetos de origen tallico asaltaron el auditorio donde resultaron al menos 137 personas fallecidas y 182 heridas. Es decir, hay una actuación en este ámbito muy importante de grupos terroristas llamando a la acción fundamentalmente utilizando lo que llamamos factor en citación en este caso el conflicto de Hamad y Israel que provoca ese tipo de acciones por ahora individuales salvo la de Moscú pero que tienen esos terribles efectos en nuestro país y también en el ámbito europeo. Vemos también la evolución que tenemos en África y aquí vemos cómo hemos pasado de una situación mucho más complicada en los últimos años como ven de hasta 2018 en el ámbito del Magreb donde se producían como puede ver en el mapa la mayoría de los ataques a una actividad donde la mayoría de los ataques se producen en el ámbito del Sahel. También es debido a que hay una gran actividad y una gran colaboración por parte de las fuerzas de seguridad en el ámbito del Magreb tanto en Túnez en Argelia como en Marruecos hay una intensa actividad contra terrorista que hace que parte de la amenaza que se produce en el Sahel no llegue o no llegue con la fuerza que se esperaban a esos países pero sí se está intensificando y lo vemos diariamente en las noticias en la zona de Mali de Burkina Faso especialmente los ataques terroristas en Mozambique en Somalia donde los grupos terroristas se están haciendo más fuertes también vinculados a la desaparición de determinadas actuaciones que se producían de estabilización saben que Europa y Estados Unidos tenían planes de actuación de estabilización de estos países fundamentalmente en Níger en Mali en Burkina Faso y en otros por motivos de golpes de Estado por motivos de desestabilización ha habido una retirada de fuerzas militares en esa zona y eso provoca siempre una falta de autoridad una falta de control del territorio y por tanto proliferan tanto grupos terroristas como otros grupos que apoyan determinadas facciones estamos hablando naturalmente de la expansión de Rusia en este tipo de territorios eso puede favorecer ese tipo de actuaciones se sienten con una mejor situación y vemos claramente que los datos que hace unos años veíamos del número de personas asesinadas en Siria y en Irak actualmente la mayor parte se están dando en esta parte de África naturalmente tenemos también un interés en todo lo que ocurre en el ámbito de Afganistán tanto por la posibilidad de que el gobierno actual de Talibán regenere Al-Qaeda y de hecho saben que el principal líder de Al-Qaeda estaba residiendo en Afganistán porque y también hay llamadas a recuperar Al-Qaeda en Afganistán y una llamada de establecer como un centro de formación de terroristas también en este ámbito por el denominado Estado Islámico del Khorasá que es responsable de los últimos actos que hemos visto especialmente en Moscú y también por la amenaza que puede representar hacia Europa hace tiempo que monitorizamos este tipo de actuación personas de este origen que puedan venir al territorio nacional o que puedan pasar por el territorio algunos de ellos también intentando ir a Estados Unidos y tenemos intercambios de información y en Europa ha habido detenciones especialmente en Alemania y en Francia de personas de este origen que podemos vincular a este grupo que aunque en principio tenía una agenda local especialmente en algunas zonas de Afganistán como ven y la vinculación con la frontera con Pakistán vemos que es cuestión de tiempo que su agenda internacional crezca y en la agenda internacional lógicamente entran todos los países de Occidente con lo cual estamos también muy atentos y en colaboración a todo lo que pueda ocurrir como les decía es fundamental que toda esta situación que monitorizamos estén dentro de lo que llamamos una estrategia es decir que tengamos un largo plazo que tengamos instrumentos que nos permitan enfrentarnos a esa situación y tener instrumentos suficientes y además estables para enfrentarnos a este tipo de actuaciones por eso la estrategia nacional contra el terrorismo que se aprobó el 19 de marzo de este año tiene tiene pleno vigor y vemos como permanentemente en base a esta evaluación de amenaza que hacemos tenemos que ir adaptando nuevas líneas o provocando que haya algún tipo de actuación también saben que tenemos especialmente incidencia en planes de lucha contra la radicalización violenta que es el estado inicial en que se produce el terrorismo si somos capaces de identificar monitorizar y promover que haya un desengancho por lo menos factores que no lleven a la agresividad violenta seguramente ayudaremos a que haya menos ataques terroristas y lógicamente también a la financiación del terrorismo que es lo que al final permite que el terrorista lleve a cabo ese tipo de actuaciones para nosotros fue muy relevante la preparación de la estrategia y además del grupo de trabajo que creamos en todos los ministerios con justicia asuntos exteriores con defensa con economía para hacer la parte institucional con las comunidades autónomas que por primera vez se contó también con ellas en este ámbito fue muy importante el input que recibimos por parte de los expertos que llamamos de docintan o de la universidad pensamos que teníamos que darle frescura a esa estrategia que no fuera algo exclusivamente policial o exclusivamente de interior que hacemos solo para lo de interior y por eso también fue muy importante la aportación que se hizo desde víctimas del terrorismo porque como digo una vez más sois son el referente en este ámbito para todos nosotros por eso esa estrategia lógicamente hicimos lo que les he explicado esta mañana hicimos una evaluación de la amenaza como hemos en estos últimos años de la anterior estrategia como ha evolucionado como es el fenómeno de los competencias extranjeros nuevas rutas nuevas situaciones Libia es no es Filipinas está en este ámbito de actuación como evoluciona la propaganda que es uno de los indicadores más claros que tenemos del tema del terrorismo y luego también como el aumento del extremismo el aumento de los crímenes de odio el aumento de actuaciones contra la diversidad puede también generar violencia tanto del ámbito del yihadismo como en cualquier tipo como decía de ese bufé de ideologías que los norteamericanos nos hablan para provocar algún tipo de actuación también nos evaluamos la desinformación sabemos que de hace mucho tiempo aparte de la propaganda una gran parte de la propaganda lleva a crear opiniones a favor o en contra de determinadas situaciones a crear situaciones teorías de conspiración a deslegitimizar instituciones en base a determinadas informaciones que generen desconfianza en la población por eso también lo incluimos en lo que es la línea de actuación de la estrategia contra el terrorismo y lo que hicimos fue fundamentalmente enfocarnos en esta estructura como ven primero una actualización de la estrategia debe llevar identificar la amenaza de tanto de lo que es el terrorismo como del extremismo violento es decir de aquello que es el primer paso para provocar ese tipo de actuaciones crear una sociedad que sea capaz de enfrentarse al terrorismo que sea segura y además que sea resiliente que el terrorismo no sea capaz de poner el estado de derecho en entredicho que no sea capaz de provocar una situación tan grave como sufrimos el 11 de marzo de 2004 es decir que tengamos una sociedad que aunque de alguna manera aceptemos el sufrimiento seamos capaces de enfrentarnos y superar como estamos superando las situaciones tan complicadas que nos provocan en el ámbito del terrorismo para eso establecemos unos objetivos unos principios una visión una misión y una serie de líneas estratégicas que yo fundamentalmente como saben bueno antes de decir eso nos pasamos los pilares que ya teníamos en la parte de prevenir proteger perseguir y preparar que de alguna manera vamos en línea con la estrategia de la Unión Europea y con la de Naciones Unidas seguimos muy de cerca todo ese tipo de actuación y yo fundamentalmente le he querido traer aparte de las muchas líneas todo lo que significa la prevención ¿por qué? porque lo fundamental es que el terrorismo no consiga su propósito es decir que no consiga que puedan tener la motivación puedan tener los objetivos y los medios para llevar a cabo ese tipo de actuación con lo cual hicimos toda una lista de medidas y hacemos un seguimiento de ellas desde que fomentar el conocimiento y el compromiso de la sociedad con la lucha contra el terrorismo como ven naturalmente luchar contra la radicalización violenta la financiación la identificación más detenida y además mucho más rápida de los riesgos que tenemos fundamentalmente porque vemos cómo de tecnificado está actualmente la violencia con lo cual tenemos que tener una alta tecnificación que nos permita identificar y adelantarnos a ese tipo de violencia naturalmente seguir fomentando la coordinación y en España el CISCO es el que ayuda a la coordinación en la lucha contra el terrorismo y que haya ese diálogo constante entre las fuerzas de seguridad tanto a nivel nacional como a nivel internacional que permita esa identificación temprana y por tanto esa actuación y habéis visto esos 46 actuaciones que es la de alguna manera la evidencia de ese tipo de actuaciones muchas de ellas en cooperación con otros países también fomentar la multilateralidad a través de la Oficina de Naciones Unidas incluir las capacidades de detección de desinformación que hacemos con el Departamento de Seguridad Nacional es decir ver identificar esos actores esos vectores de información que realmente están provocando esa teoría conspiratoria o sea esa deslegitimización de instituciones que no nos interesa de cara a fomentar una firmeza en la lucha contra el terrorismo y naturalmente prevenir ese riesgo como hemos hablado de las personas desplazadas que siguen habiendo en algunos casos o el retorno de los combatientes extranjeros estamos muy atentos también a los factores que inciden en ese tipo de actuaciones hemos visto que actualmente tanto lo que es la quema de Coranes como hemos visto la tensión internacional por el ataque de Hamas el ámbito de seguridad en el Mar Rojo o la propaganda hacia menores son uno de los elementos que inciden en ese posible aumento de la violencia en esa posible incitación al terrorismo con lo cual lo estamos siguiendo permanentemente y para terminar pues diría que uno de los elementos fundamentales es ver cómo se muestran los propios terroristas y por tanto qué podemos intuir de cómo se muestran ellos y qué vertiente de amenaza identificamos para España llevamos monitorizando la propaganda terrorista con las fuerzas de seguridad durante casi cinco años desde que en Europol empezamos con la creación de la unidad de contenidos de internet en esos cinco años como ven en el gráfico hemos monitorizado casi 20.000 contenidos vinculados al ámbito del yihadismo la mayoría sigue siendo elaboración de textos pero también vemos muchísimos vídeos y productos audiovisuales como infografías o de cualquier tipo lo que sí hemos detectado en los últimos tiempos es que cada vez hay menos producción propia cada vez vemos más reciclaje de vídeos anteriores cada vez de hecho utilizar inteligencia artificial para relanzar situaciones porque disponen de menos recursos para hacer ese tipo de producción incluso lanzar producciones antiguas como si fueran actuales con referencia a España también hemos visto que desde en año 2020 fue donde más referencias se hicieron al ámbito español donde más grupos terroristas mencionaron alguna vez pues el ideal de Al-Ándalus o algún tipo de actuación vinculado o alguna icono la Sagrada Familia que se ha repetido muchas veces en su propaganda y durante el 2022 según me parecía pero en 2023 hubo una una percepción de menor presencia de España en este tipo de actuaciones y además de mayor variedad prácticamente en 2022 ISIS el DAES era el que monopolizaba cualquier tipo de mención española pero estamos viendo que actualmente hay más grupos que siguen mencionando España pero prácticamente como ese ideario como esa esa vuelta al Ándalus que vemos del pasado y muy esporádicamente con algún tipo de icono a la hora de identificarnos como un objetivo terrorista una parte importante que así para acabar es lo que se ha hecho en el ámbito de lucha contra los contenidos en la Unión Europea y yo creo que es importante también explicar por qué la Unión Europea toma este paso siempre hemos tenido la capacidad de actuar contra la propaganda terrorista vía judicial es decir cuando hay una investigación que identifica a alguien que está difundiendo propaganda terrorista que está incitando que está provocando que está reclutando siempre la posibilidad de que las fuerzas de seguridad del estado vayan al fiscal vayan al juez comuniquen esta información y si hay indicios de delito pues provoque una actuación y luego haya una petición a los proveedores de internet de recibir ese tipo de información y por otra parte empezamos hace tiempo en el ámbito europeo a crear una corriente de cooperación entre los proveedores y las fuerzas de seguridad primero para tener el punto de contacto que nos permitieran identificarnos a los dos y promover dinámicas de cooperación segundo para pedirles que adaptaran sus términos de referencia a cero propaganda terrorista lo mismo que no podemos permitir la pornografía infantil lo mismo que no podemos permitir ningún tipo de delito en el ámbito real no podemos permitirlo tampoco en el ámbito online y muchas de las grandes compañías reaccionaron muy positivamente creamos ese foro de internet en el ámbito europeo y empezaron a actuar de manera voluntaria limitando esos contenidos a sus propios términos de referencia lo que quedaba en medio era la parte administrativa una parte que fuera mucho más rápida y que además estableciera no solamente a las grandes compañías sino a todas las compañías con actuación en Europa que tuvieran un marco donde tuvieran que actuar en caso de que se identificaran determinados contenidos de internet eso es lo que establece la TCO la famosa Terrorist Continual Online es decir se establece un modelo para identificar ese tipo de actuaciones se establece una plataforma donde tanto los proveedores como las fuerzas de seguridad podemos poner de manifiesto esas piezas esas peticiones de actuaciones cuando consideramos que hay un ámbito de propaganda terrorista y por tanto administrativamente se puede crear y obliga a todos los países España lo hizo en 2024 a crear unidades de contenidos de internet para vigilar esto y que se lleve a cabo ese tipo de retirada esa implementación se lleva a cabo en el año 2022 y España es uno de los países que es el primero en utilizar en utilizar esta herramienta para la petición de retirada de contenidos en internet y además es el primero en conectar con todas las compañías Telegram con TikTok con todas ellas para establecer protocolos que permitan compartir esa información y que automáticamente esa información cuando se pone en conocimiento y se establece ese procedimiento se puede hacer esa retirada esta foto es de cuando del taller que hicimos aquí a finales de mayo donde invitamos a todos los países europeos para después de este tiempo hacer una evaluación de cómo se estaba aplicando en el ámbito de los reglamentos como les decía España es el pionero tenemos del año 2023 tenemos 62 órdenes de retirada puede parecer poco lo importante es que se está estableciendo una corriente de colaboración con todas las compañías que permiten retirar esos contenidos en menos de una hora y la gran mayoría de las veces las compañías funcionan y respondan no todas algunas se nos resisten un poco como Archive pero estamos todavía trabajando con ellos para que eso se haga de esa manera y ven por ejemplo que esto es una actuación de todos aquí le hemos sacado pues algunos de los datos de que se han hecho durante el año 2023 de actuaciones contra elementos químicos el ámbito de TikTok contra manuales de drones donde ven que participan Fuerza de Seguridad de Estado naturalmente Moisés de Escuadra Archancha todos actuando en eso de hecho más de la mitad de los contenidos que se han hecho en este tipo de actuaciones lo ha hecho España España somos uno de los que más actúa en este ámbito trabajamos también en el ámbito de cooperación europeo pero no me quiero extender más y quería dar un último dato sobre el tema de lo que hacemos en el ámbito del CISCO sobre la conectividad el CISCO fundamentalmente somos un gestor de datos somos los que nos encargamos de que las investigaciones sean lo más ricas posible nosotros no somos los que sabemos de investigaciones y tampoco necesitamos saber de investigaciones somos los que nos encargamos de que toda la potencia que haya siempre con la regla de las instrucciones que tenemos de protección de datos puedan llegar directamente a los investigadores que además están supervisados por un fiscal o por un juez por eso hacemos toda esa gestión de datos todo lo que llega al CISCO tanto de fuerzas de seguridad como de recuperación de activos de precursores en el ámbito de terrorismo o de crimen organizado de Europol de Interpol todo eso lo comparamos con la base de investigaciones que cargan los investigadores nosotros no tenemos nada que ver con ellas son los investigadores los que están en primera línea los verdaderos protagonistas que cargan esa información toda la información que llega de fuera la comparamos y cuando hay algo que que tiene alguna coincidencia automáticamente el sistema se lo manda el analista el analista lo valida y lo pone a disposición del investigador nosotros no tomamos ninguna decisión y yo creo que eso es lo que tiene que ser un centro de fusión somos alguien que ayuda a los que toman decisiones los que enriquecemos a los que tienen la labor de estar en primera línea y para terminar les he traído el ejemplo de lo que hacemos en el ámbito de PNR estas son las estadísticas de PNR PNR es el sistema de datos de pasajeros todo lo que dentro sale de España las compañías aéreas lo cargan en un sistema europeo y ese sistema europeo lo cargan a nivel de circo 48 horas antes del cierre de puertas y una segunda vez en el segundo push cuando se cierra la puerta del avión 17 campos diferentes toda esa información de todos esos pasajeros de casi 198 millones de pasajeros de esos mil y pico de vuelos se comparan con la base de datos que tiene una base legal y para determinados delitos que es lo que se establece en la ley de PNR no para todo se establece solamente para terrorismo y crimen organizado lo que se establece en la base y durante seis meses que es lo que establece la ley se hacen esos cruces que hacemos nosotros contra esa base de datos de investigaciones que se basa en investigaciones judiciales por parte de las fuerzas de seguridad en el terrorismo y en el crimen organizado y generan toda esta información casi 162 más de 160.000 alertas notificadas de las cuales 150.000 fueron o más fueron de crimen organizado y 8.500 fueron de terrorismo toda esa información todos esos datos van al investigador van al fiscal y el juez puede establecer que se hace con esos datos y si es una colaboración internacional serán ellos los que se encargan de hacer ese tipo de actuación y eso luego tiene un peso en el ámbito de una investigación se puede pedir naturalmente con orden judicial esos datos y se incluye en la investigación eso es lo que hacemos nosotros somos un bróker de información nos encargamos de que haya la mayor transparencia la mayor disponibilidad de datos pero siempre con todas las garantías para las que las investigaciones que llevan las fuerzas de seguridad que son los verdaderos protagonistas y que vienen después de mí sean los que nos den a todos seguridad y yo si les parece les dejo aquí y espero que celebren con nosotros el décimo aniversario del CISCO muchas gracias muchísimas gracias Manuel por tu exhaustiva y detallada exposición lo cual se agradece también por todos esos datos que nos han traído y que nos ayuda a valorar de manera objetiva efectivamente pues cuál es el trabajo y cuáles son los resultados así que te agradecemos de veras esta ilustrativa intervención aprovechamos ahora que nos quedan todavía unos 15 minutos para abrir el debate al público también para que puedan plantear sus preguntas o comentarios al general Navarrete al fondo tenemos una pregunta al fondo veo a Julio de la Guardia me permito ya introducirle yo misma mientras hacen llegar el micrófono a él si buenos días yo quería preguntarle por la amenaza terrorista y su posible sinergia con el crimen organizado dado que usted dirige precisamente la institución que se dedica a combatir ambas esto es ¿hay algún precedente de organizaciones terroristas en el Magreb que esté de alguna forma buscando sinergias con las redes del narcotráfico o del tráfico ilícito de personas en el estrecho para intentar contra España y cuál sería un poco la evaluación de riesgo que hacen ustedes de que algo así pudiera ocurrir muchas gracias sí pues muchas gracias por no que tiene un micrófono tan grande antes a veces te ponen aquí de sovapa pequeñito pero esto es sí esto es portable ¿no? bueno pues muchas gracias por su pregunta pues vamos a ver nosotros lo que analizamos en el ámbito europeo sobre todo es que como han visto las acciones en los últimos años en España y en Europa es que el terrorismo es relativamente low cost es decir en Europa no vemos como no hemos detectado organizaciones de gran entidad algunas de fuera de Europa que si actúan y que hemos identificado ya les explicaré si tienen aparatos de financiación potentes y por tanto generan o necesitan una ingesta o una inyección de fondos importantes y en algunos casos eso puede estar vinculado a lo que es yo creo que más que crimen organizado a actividad criminal el crimen organizado en general como lo identificamos en el ámbito de Europol que hay una serie de parámetros de grupos que hacemos como como crimen organizado le voy a poner un ejemplo bueno lo último que ha sacado Europol por cierto Europol ha dicho antes Carola saca el informe de terrorismo de situación y tendencias cada año cuando estaba yo lo sacábamos en mayo ahora ahí lo sacan estamos en julio no lo han sacado evidentemente evidentemente ya ven la eficacia de efectividad lo que quiero decir es que Europol ha sacado hace poco a iniciativa también de varios países un informe sobre el crimen organizado en la Unión Europea más concretamente sobre redes de alto riesgo de crimen organizado se identifican aproximadamente unos 900 grupos en el ámbito de crimen organizado en la Unión Europea también se analizan los vínculos con terrorismo y prácticamente no se ven muchos no existen si existen en el ámbito europeo repito vinculaciones con la criminalidad porque a veces los grupos terroristas pescan en la misma podemos decir espacio donde los grupos terroristas sobre todo en el ámbito del yihadismo pero no encontraron en lo que se ha aportado a los Estados miembros tampoco también yo estaba en Europol cuando se hicieron dos operaciones importantes contra el crimen organizado una de ellas en Corchat no sé si les suena es una infiltración que se hizo en una red de teléfonos encriptados de grupos de grupos de crimen organizado de Francia Bélgica Holanda y otras es casi sí muy parecida yo soy responsable de terrorismo estamos muy atentos a lo que podíamos encontrar en ese ámbito no encontramos mucho cuando nos vamos a otro ámbito al ámbito por ejemplo de África sí que hay una mayor simbiosis entre lo que es terrorismo actividad criminal y podemos hablar de alguna forma de crimen organizado entonces sí que lo que pasa es que yo creo que en África o en Asia las diferencias entre grupos terroristas y grupos que extorsionan o grupos que actúan en la violencia no son tan claras como tenemos en Europa hay una mezcla hay una situación de falta de Estado de Derecho hay una situación de falta de Gobiernos que sean capaces de sustentar el imperio de la ley y por tanto hay una hay una congestión yo diría de situaciones de que van desde el ámbito de terrorismo o actuaciones violentas que confluyen con el ámbito de la criminalidad muy violenta sí pensamos que hay actualmente vinculación entre financiación del terrorismo de tráfico de drogas que viene de Latinoamérica que pasa por el Golfo de Guinea que pasa por África que llega hasta grupos en el ámbito del Sahel no solamente de tráfico de drogas sino también cualquier tipo de tráfico las evidencias que tenemos por parte de la institución de inteligencia son bastante rotundas sobre este tipo de actuaciones porque aprovechan cualquier tipo de oportunidad para tener este tipo de financiación ahora bien que haya además alguna actuación conjunta nosotros no lo estamos viendo en Europa si hemos visto actuaciones de tanto de Hezbollah como del PKK que si tienen grandes aparatos de captación aparatos financieros y en algunos casos se han detectado si vinculaciones de grupos de crimen organizado o de criminalidad repito otra vez con el tema de terrorismo lo que más nos preocupa actualmente es que los terroristas puedan emplear el crimen como un servicio lo que llaman hecho crime as a service es decir que sobre todo en el ámbito de herramientas de internet pueda haber un trasvase por una parte de grupos que emplean determinada situación determinados instrumentos de infiltración o de obtención de información al ámbito terrorista o que los terroristas que siguen siendo muy tradicionales en su forma de actuación decidan emplear otros métodos en temas online más disruptivos que nos pueden complicar mucho la vida por eso estamos muy atentos pero en Europa el crimen organizado y el terrorismo lo que vemos es más vinculaciones de criminalidad con actuaciones individuales terroristas muchas gracias no sé si tenemos más preguntas ahí tenemos sí justo Clara y Ana hola buenos días hola usted ha hablado de que ha habido un aumento en el agosto de entrenamiento online de menores y planteaba qué tipo de estrategias están encarando frente a esto hablaba del gaming que están iniciando procesos y demás pero cuáles qué estrategias se plantean y realmente hay una alarma ahora con este tema sí ya la mía es otra ah sí ahora si quiere o esperamos sí muy bien bien es en relación al dato que ha dado sobre los combatientes extranjeros este número de 282 y dentro de este número 40 serían mujeres exactamente a qué se refiere son personas monitorizadas personas potencialmente que pueden volver a España en algún momento y en este dato no incluyen menores tendríamos que hablar también de menores que pueden volver con sus padres o parientes sí muchas gracias por sus preguntas bueno primero el hecho de que haya un aumento de menores que están siendo detenidos y que haya indicios que nos lleven a pensar que están siendo más vulnerables a la hora de ser captados y radicalizados en el ámbito del terrorismo empezamos a estudiar cuál es cuál es la dimensión que tiene el fenómeno si es algo además que se produce solo en España o en otros países de Europa y hemos visto que es un fenómeno que pasa en toda Europa una vez visto este fenómeno empezamos a ver cuáles son los orígenes es decir qué indicios tenemos de cómo se inician ellos en el ámbito de la radicalización y la mayoría que estamos viendo es a través de juegos estamos viendo que hay determinados grupos terroristas que están haciendo variaciones están empleando juegos que se conocen Call of Duty ese tipo de juegos con variaciones para hacer captación y hacer una especie de como diría yo más emocionante el hecho de participar en un juego donde en lugar de eliminar nazis de la segunda guerra mundial eliminas judíos en una sinagoga por ejemplo o que le dan determinados puntos por hacer determinadas actuaciones en ese tipo de grupos también la mayoría de los juegos tienen capacidad para comunicarse hay un elemento de comunicación hablan entre ellos entonces qué tipo de elementos se están utilizando para ese tipo de comunicación y quién dirige ese tipo de comunicación luego los juegos hay juegos abiertos pero también hay juegos que se hacen en comunidad estudiamos qué tipo de comunidades está llevando a cabo ese juego que está promocionándose y por tanto quién está atrayendo a esa especie de llamamos honeypot esos elementos de atracción que tenemos en ese tipo de estudio también estamos estudiando lo que se hace en inteligencia artificial o sea ya hay juegos que se están desarrollando personajes con inteligencia artificial que son muy de alguna manera llamativos a la hora de identificar casi con mucha realidad algún tipo de personaje es decir y eso lo hacemos con la industria hemos contactado ya con varios de los proveedores primero para identificar ese tipo de juegos de alguna manera establecer cuáles son los auténticos cuáles son los que están manipulados también establecer términos de referencia como hacíamos algo para que los menores puedan tener algún tipo de prevención a la hora de actuar y luego trabajar en el ámbito social tenemos un plan de prevención contra la radicalización y con educadores con policías locales tenemos un programa se llama tutor estamos también difundiendo esa información para que se pueda hacer llegar tanto al ámbito social como a las familias para que identifiquen esos riesgos y se pueda trabajar sobre ellos la parte policial es identificar de alguna manera lo que lleva a la violencia o lo que puede atraer a la violencia es parte de la sociedad parte de nuestra educación el establecer medios que permitan que esa violencia no impregne a personas que con 14 15 años pues pueden estar en situaciones mal vulnerables y la segunda pregunta que me he ido era combatientes bien el CISCO es el punto nacional de identificación de esos combatientes esos 282 son personas de origen español o con alguna vinculación en España que han viajado o están relacionados con algún tipo de grupo extranjero en el exterior de ellos 40 son mujeres ahí no hay menores son todos personas mayores de edad de todos ellos ahí se incluyen tanto los que han fallecido o que pensamos que han fallecido los que han vuelto a España o a otro país como los que están en algún sitio en centros de detención o en centros de no sé si llaman de refugiados como se llaman centros campos que están sobre todo en Siria y en Irá incluimos todos cada uno tiene una ficha hay un grupo de trabajo en el CISCO donde participan todos los actores de contraterrorismo y se hace una evaluación permanente de dónde están orden de detención que tienen en vigor si es el caso implicaciones que tienen judiciales es decir hay una ficha completa de todos y cada uno de ellos estén fallecidos estén retornados o estén en paralelo desconocido o cumpliendo o alguno de ellos condenan en prisiones en España o en el extranjero Muchísimas gracias Nos quedan dos minutos por si alguien tiene una última pregunta que plantearle al general Navarrete y si no general yo creo que podemos dar por concluida ya esta sesión agradeciéndote si me lo permite estutearte de nuevo la magnífica intervención y esperando contar contigo en muchas más ocasiones para tener esta visión como digo tan exhaustiva y con estos datos que desde luego nos dan una imagen muy clara de todo el trabajo que hacéis Felicidades por este décimo aniversario al que nos sumamos todo el curso de verano Muchísimas gracias Gracias